Capítulo 38 Las cosas iban muy bien, ver a mi novia y a mi mamá convivir, reírse, en serio me llenaba el corazón, sentía que nada malo podía pasar. Mamá de Frin, bueno hijas, yo me voy a dar una ducha y a descansar, espero ustedes también descansen. Becky, que descanse mucho señora, mañana nosotras hacemos el desayuno. Frin, duerme bien mamá, Mumus. Mamá se fue a dormir y yo solo deseaba estar con mi bebé. Frin, ¿ya quieres ir a la habitación princesa? Becky, sí, necesito un masaje porque traigo mucho estrés de la universidad. Frin, excelente, tengo un aceite de coco que sé que quedara en tu piel muy bien. Becky, muy bien conejita, relájame. Subimos a la habitación, coloco un par de almohadas en la cabecera de la cama y una cobija en la entrada de la puerta. Todo esto lo hice mientras Beck se metía a la ducha. Apagué las luces y cubrí las dos lámparas con unas telas rojas, la habitación quedó muy romántica. Becky, wow, qué lindo quedó amor y huele muy rico. Frin, ven hermosa, quiero relajarte. La tomo de la mano, me paro frente a ella y le doy un beso en la frente, en la nariz y en la boca. Frin, qué hermosa eres. Se recostó y le pedí se volteara. Comencé frotando mis manos con aceite. Empecé masajeando su cuello, con algo de fuerza, pues lo tenía tenso, ella solo suspiraba, bajé a sus hombros y también lo hacía con fuerza. Con mis nudillos hacia círculos, bajaba y subía la mano, eché un poco más de aceite. Ella estaba tan relajada, frote sus dedos, sus talones subía hasta sus pantorrillas. No resistí más, me coloqué a su lado y le dije al oído. Frin, vas a ser mía, solo mía Beck. Luego de un rato entre novias. Frin, me encantas. ¿Estás bien princesa? Becky, si amor, me acomodé a su lado. Frin, ahora eres mi mujer y eres solo mía. Becky, qué lindo se escucha ser tu mujer. Frin, eres mía, solo mía. Y también te amo. Ella estaba llorando. Frin, ¿qué tienes? Perdóname. Beck no respondía. Becky, no pasa nada, es que siento bonito. Frin, hay mi bebé, ¿estás segura? Becky, sí, es que te amo, Sarocha, solo quiero estar contigo. Frin, y yo te amo a ti, princesa, gracias por la confianza, me encantas en toda la extensión de la palabra. Becky, gracias a ti. Pero amor, tengo sueño. Frin, está bien, hay que dormir Beck Beck. Se acomodó en mi pecho, le di tantos besitos. Hasta que se quedó dormida. La enfermera. Amanecí y me sentía diferente, me sentía más segura, sentía que algo había cambiado en mí, pasé de ser una niña a ser mujer, a ser la mujer de Sarocha. Frin, buenos días princesa, ¿cómo amaneciste? Becky, muy bien amor. Por cierto, ¿tu mano cómo está? Frin, oh sí, mi mano. Stem. Becky, quiero ver tu mano amor. Frin, no te preocupes, no es nada, mejor dame un beso. Becky, no, déjame ver. Apenas me mostró la mano y la tenía inflamada, si me pasé. Becky, no puede ser que no te duela, porque no me dijiste, hay que ponerle hielo y vendarla. Frin, no me duele bebé. Becky, vamos a bajar, para curarte y hacerle desayuno a tu mamá. Frin, ok. Bajamos y me puse a preparar el desayuno, Sarocha no podía hacer nada estando así, en eso bajó mi suegra. Mamá de Frin, hola buenos días, ahora si me ganaron, que bien huele. Becky, buenos días señora, siéntese. ¿Gústate o café? Mamá de Frin, te está bien Rebeca, gracias. Y tú hija, ¿cómo estás? Frin, bien mamá, amanecí perfecta. Becky, di la verdad, Sarocha. Mamá de Frin, ¿qué pasó, estás bien? Frin, me lastimé un poco la mano, solo ocupo hielo. Mamá de Frin, déjame verte. Mi suegra miró la mano de Sarocha. Mamá de Frin, está muy inflamada, vas a tener que ponerte hielo e ir a consultar. Ya tienes moretes, ¿qué fue lo que pasó? No me digas que peleaste. Frin, no, ¿cómo crees mamá, solo? Me lastimé con la puerta del carro. Mamá de Frin, ¿pero eso cuándo fue? Yo no me di cuenta que lo traías así anoche. Frin, quizá no lo notaste. Ya que vaya a dejar a Beca a la universidad, entraré a la enfermería ahí mismo. Becky, vámonos antes de que yo entre, porque te quiero acompañar y ver qué te dicen. Mamá de Frin, sí, así me quedaré más tranquila, gracias Rebeca. Becky, con gusto suegra. Perdón, señora, ya está el desayuno. Frin, jajaja, ay amor. Mamá de Frin, sí, dime así, pero frente a todo mundo, eh. Becky, claro, yo feliz de hacerlo suegra. Frin, ya, vamos a desayunar. Terminando el desayuno nos preparamos para ir a la enfermería, y luego a mis clases, esta vez Zarocha también asistiría a las suyas. Frin, Beck, no quiero ir a la enfermería. Pero tampoco quiero que te molestes. Becky, Zarocha no vas a estar jugando, te lastimé demasiado. Eso se ve muy mal, si ya de por sí no me siento bien de verte la mano así. Frin, con el hielo y pomada se me va a quitar, te lo prometo. Becky, no, si no quieres verme realmente molesta lo vamos a hacer y no hay más que decir. Frin, está bien bebé. Llegamos a la enfermería y nos atienden. Enfermera, hola chicas, ¿en qué puedo ayudarles? Frin, ah, en nada realmente, solo traigo una pequeña inflamación. Becky, claro que no, Zarocha. Muéstrale tu mano. Enfermera, déjeme ver señorita. Esto es demasiada inflamación, debes sentir mucho dolor. Voy a tener que inyectarte antiinflamatorio y analgésico, además ocuparemos una férula, para que no muevas la mano y puedas sanar. Frin, ¿tanto así? Enfermera, claro que sí, y hay que cuidarte para no lesionarte más. La enfermera inyectó y le colocó la férula en la mano, mientras lo hacía comenzó a hablar con ella. Enfermera, disculpa, tú estás en las clases de teatro, ¿verdad? Yo estoy iniciando, y te recuerdo muy bien, solo que no me había tocado coincidir contigo en la universidad. Frin, oh sí, si estoy en taller, tampoco te había visto. Enfermera, actúas muy bien, tienes mucho talento, y tus ojos son muy bonitos. Yo no sabía ni qué decir, tenía mucho celos de lo que la tipa le estaba diciendo a mi amor. Becky, ¿eh?, ¿le falta mucho? Tengo que entrar a clases. Frin, ah sí, ya te llevo Beck. Enfermera, necesito darte de alta primero antes de irte, y quizá tardemos un poco. Becky, pues no me voy a ir hasta que termine todo. Frin, no, ¿cómo crees? Mejor otro día vuelvo a registrarme. Enfermera, tengo que aprovechar que te tengo aquí, para registrarte claro. Becky, con mayor razón voy a quedarme. Frin, no, Rebecca, ya te dije que no, ya termino con la férula, otro día vuelvo. La enfermera estaba muy insistente en tener a Sarocha cerca de ella, y no lo iba a permitir. Becky, fui yo la que te lastimé, anoche que estábamos juntas fui yo quien te mordí, así que... Nos quedamos. La enfermera se sorprendió demasiado y su cara cambió en segundos. Enfermera, está bien si gustas retirarte Sarocha, podemos hacerlo otro día. Becky, Frin, para ti es Frin. Enfermera, disculpa. Con permiso, en un momento te entregan tu medicamento y las indicaciones de cuidado. Becky, gracias. Frin, amor que te molestó, vamos a tus clases. Becky, sí llévame. No quiero hablar ahora. Me llevó a mi salón y me pidió un beso, se lo di en la mejilla y le pedí que se fuera a descansar. Así se arreglan las cosas. Becky no quiso hablarme de camino a su salón, fui con mi tutor a dejarle el justificante que me dieron en enfermería por tres días. Aproveché para ir a darme de alta, pero ya no vi a esa chica. Estuvo muy raro todo, creo que mi bebé se molestó mucho por cómo dijo las cosas. Jamás nadie me había celado así, se me daba más hacerlo yo con ella. Debo admitir que me gustó sentirla así, ya había cambiado esa pequeña que conocí la primera vez. Llegando a casa, decidí comprarle flores y dejar unas notitas por la habitación, agradecerle lo que estábamos formando y de paso tratando de contentarla. Compraré palomitas para una noche de películas y consentirla. Mamá de Frin, ¿Frin qué te dijeron en la enfermería? Frin, me pusieron férula mamá, me dieron medicamento e inyecciones. Mamá de Frin, ¿pero cómo? Te lastimaste mucho, hija. Frin, al parecer mamá, pero me siento bien. Quería pedirte un favor. Mamá de Frin, sí, ¿qué ocupas? Frin, voy a ir por Bec en unas horas y traerán una charola de botanas, para que las recibas. Mamá de Frin, no debes de manejar así, yo voy a ir por Rebeca y tú te quedas a recibir, la vendré a dejar y me iré al trabajo. Frin, si puedo manejar mamá, no te preocupes. Mamá de Frin, si no quieres que le llame a Rebeca y le diga que no quieres hacerme caso, mejor quédate en casa. Frin, ay mamá, no puedes chantajearme así. Mamá de Frin, no debería de ser chantaje, deberías obedecerme como le haces caso a Rebeca. Frin, ya mamá, de acuerdo tú vas por ella, sale en cuatro horas. Mamá de Frin, muy bien, yo traigo a tu princesa a casa. Más tarde. Mamá de Frin, hija, ya voy por Rebeca. Frin, gracias mamá. Yo tenía todo listo para recibirla. Puse seguro a la puerta para que ella tocará. Toc, toc. ¿Zaroche estás aquí? Frin, sí, déjame te abro. Pasó a la habitación y sus ojos se llenaron de lágrimas, en la cama estaba un osito y el ramo de flores. Muchos papelitos por la habitación y un cuadro de mariposas que pinte para ella. Becky, amo Or, qué lindo todo, muchas gracias. Corrió a mis brazos y me besó tan apasionadamente. Frin, te amo Rebeca, estoy muy enamorada de ti. Becky, y yo de ti, te amo. Frin, ¿ya no estás molesta? Becky, es complicado de decir, no me gustó como esa enfermera te miraba y te hablaba. No debes de ser tan amable con ellas. Frin, Beck, pero yo no dije nada, ella fue la que habló todo el tiempo. Becky, ay no sé qué decirte, no me gustó nada más. Frin, bueno, pero no te molestes, sí. Me senté en la cama y nos besamos. Becky, yo ya te demostré que soy tuya, creo que es tiempo de que lo hagas tú. Frin, sabes que soy tuya. Ella comenzó besando mi cuello. Becky, déjame demostrarte lo mucho que me gustas y te amo. Becky, voy a taparte los ojos, y necesito que te quedes sentada aquí. Frin, de acuerdo. Tapo mis ojos y después de un rato agarro mis manos. Becky, silencio, no hables. No se me ha pasado el enojo, Zarocha, necesito que me prometas que no cualquiera va a decirte así. Nadie debe decirte, Zarocha, solo yo, que soy tu mujer. Frin, amor, pero yo no puedo ser grosera y decirles que no me digan así. Becky, ¿y cómo con Nita si puedes ser grosera frente a mí? Frin, ay, ve que eso es diferente, pero no quiero hablar de eso. Luego de un bello momento. Frin, voy a ver si me la pueden quitar en la enfermería y solo sigo el tratamiento. Becky, no, nada de ir para allá. Y menos de quitártela. ¿Tendré que decirle a tu mamá si sigues así? Frin, bueno, ustedes se pusieron de acuerdo. Una me amenaza con decirle a la otra. Becky, ella confía en mí, y las dos confiamos en ti. Así que ya, tema terminado. Mañana no tengo clases así que voy a cuidarte. Frin, oh mi bebé, me alegra que estés conmigo, te amo. Becky, te amo, hay que descansar. Nos acomodamos y a dormir. Capítulo 39 La visita tan inesperada de papá Dormía tan plácidamente, cuando una llamada me despertó. Becky, hola, buenos días papá. Papá de Becky, hija, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va la universidad? Becky, todo bien papá, qué gusto escucharte, me ha gustado mucho la universidad. ¿Pero ustedes cómo están? Papá de Becky, bien, estamos muy bien, me alegra que todo esté en orden, quisiera hablar con Frin, ¿se encuentra contigo? Becky, ah, ¿todo bien? Creo que está dormida papá. Tenía a Zarocha mirándome con confusión. Papá de Becky, quisiera pedirle permiso a ella y a su mamá de ir a visitarte este fin de semana, ya que tendré unos días de descanso. Me sorprendió la noticia, no sabía qué hacer, los nervios me invadían. Becky, ah, déjame les digo y te regreso la llamada papá. Papá de Becky, de cualquier forma nosotros llegaremos a un hotel, para que no se molesten, pero si nos gustaría visitarlas en donde vives. Becky, ok papá, yo les digo y te regreso la llamada. Papá de Becky, ok, bye hija. Colgué y me quedé sin saber qué pensar y qué decir, no sé por qué motivo tenía miedo. Frin, Beck, ¿qué pasó? Becky, papá quiere venir, bueno todos vendrán este fin de semana, y quieren el permiso de ustedes para venir a visitarme, al parecer se quedarán en un hotel. Frin, ok. Qué nervios, pues está bien no creo que mamá tenga inconveniente. Becky, ah, está bien, ya que hable con tu mamá y ella me confirme les llamaré. Frin, mamá no va a decir que no, eso te lo aseguro. Becky, me siento nerviosa y no sé qué pensar. Frin, pero todo está bien Beck, no hay por qué ponerse así. Nos abrazamos y bajamos a buscar a la mamá de Zarocha. Frin, mamá, buenos días. Mamá de Frin, hola, ¿cómo amanecieron, por qué esas cáritas? Becky, bien señora, ¿y usted cómo está? Mamá de Frin, todo bien Rebeca, gracias. Becky, le quiero comentar, que mi papá mandó a pedir su permiso para venir a visitarme este fin de semana, si a usted le parece. Mamá de Frin, ¿pero qué dices, hija? Sabes que no hay ningún problema. Yo les prepararé la recámara para que se queden con nosotros, ellos pueden venir las veces que gusten. Frin, gracias mamá, ya viste Beck, todo estará bien. Becky, gracias, voy a llamar a papá. Llamada Becky, hola papá, ya hablé con Zarocha y su mamá, y están de acuerdo en que vengan a visitarme. Papá de Becky, muy bien hija, llegamos este viernes para aprovechar los días. Becky, ok papá, nos vemos. Entiendo el que papá quiera verme, pero siento que hay algo más detrás de todo esto. Voy a enviarle mensaje a Richie. Chat Becky, hermano, ¿cómo estás? ¿Sabías que mi papá quiere venir este fin de semana a visitarme? Richie, hermanita, si me dijo, de hecho vamos a ir todos. Becky, siento que papá trae algo, ¿o tú cómo ves? Richie, pues ya ves papá cómo es. Lo he escuchado hablar con mamá, y está un poco dudoso e inquieto, porque no llamas muy seguido para platicar cómo vas con la universidad. ¿Sabes que papá es muy estricto y el tenerte lejos quizá no le dé confianza? Becky, ya sabía yo que mi papá iba a salir con estas cosas, ¿no que confía en mí? A eso no le llamo confiar. Richie, tranquila Rebeca, ¿tienes algún problema con la universidad? No me digas que no estás yendo, porque me molestaré contigo. Becky, ¿qué te pasa? Claro que no. Todo va muy bien con eso. Richie, ¿entonces con qué tienes problema? ¿Hay algo más que no sepamos? ¿Estás embarazada, Patricia? Becky, no seas tonto, Richie, como dices esas cosas. No pasa nada. Quiero que convenzas a papá y le digas que traigan a Irin este fin de semana, la voy a invitar. Richie, confío en ti Rebeca, eres mi hermana y debo de cuidarte, si hay algún patán que ande detrás de ti que se vaya olvidando. Becky, ya, Richie, ya. Solo ayúdame con lo de Irin y acá platicamos. Te dejo chao. No sabía cómo decir las cosas. Estaba muy nerviosa. No puede ser que Richie no supiera que tengo algo con Sarocha. ¿Tan tontito es mi hermano? Tengo que hablar con Sarocha. Tenemos que ver qué haremos cuando mis papás estén aquí. Sé que ella quiere hablar con ellos, pero creo que no es el momento todavía. Capítulo 40 Las cosas no siempre son como se quiere. Notaba a Beck un poco rara, desde que supo que sus papás vendrían. Frinn, Beck, ¿podemos hablar? Becky, si amor, ¿qué pasa? Frinn, te noto un poco rara. La noticia de que tus papás vengan no te da felicidad. Becky, sí, pero también me dan nervios. Aparte me molesta un poco que papá no confíe en mí. Richie me comentó que papá tiene algunas dudas de la universidad, porque no le hablo mucho para decirle. Frinn, es normal, bebé, que tu papá tenga dudas. Casi no le llamas. Deberías de estarle dando un reporte diario. Becky, lo dirás de broma, pero papá sería el más feliz si le voy diciendo cada paso que doy. No me gusta que no me tenga confianza. Con Richie todo es diferente, solo por el hecho de que ese hombre confía en él. Frinn, Rebecca, no digas esas cosas, amor. Yo sé que tu papá si confía en ti, él está orgulloso de quién eres. Eres mujer y para él ha de ser más complicado, pero no porque no confíe, sino porque quiere cuidarte. Becky, tú lo dices porque me quieres y porque para ti es fácil decirlo, como tú no creciste con un papá. Frinn, ay, Beck, no sé cómo responder ante esa comparación, quizás sí. Tienes razón, yo no sé mucho sobre los padres. Solo trato de hacerte sentir mejor porque te veo muy tensa y pensativa. Becky, discúlpame, amor. No quise que las cosas parecieran así, perdóname, soy muy tonta. Es que tengo miedo, tengo miedo de que papá venga y se dé cuenta de lo que estoy sintiendo por ti y no le parezca. No sé, son muchas cosas. Frinn, no, Beck, no tienes que disculparte, te entiendo perfectamente. Cuando yo se lo confesé a mamá no creas que no tenía miedo, lloré de miedo de que pudiera decepcionarla, y aún hay ese sentimiento en mí. Solo que busco la manera de demostrar quién soy y que valgo por lo que soy, y no por mis preferencias. Mamá también tiene miedo, de la sociedad, de que no nos acepten, pero sé que ella me apoyará hasta el fin del mundo, y sé que a ti también. Becky, eres demasiado hermosa conmigo, me siento mal por lo que te dije. Es que no sé cómo manejar esto que siento por ti, tengo miedo de que vengan y me alejen de ti. Frinn, no soy un objeto, somos personas, y nadie podrá separarme de ti a menos que tú lo quieras. No quiero que sientas presión de hablar o decir algo, solo si me gustaría que estuvieras segura de que quieres estar conmigo. No me gustaría que esto fuera avanzando y que no lo estés. Hay sentimientos de por medio Beck. Becky, para nada, yo estoy segura de que te amo, me entregué a ti. Frinn, eso lo tengo claro y agradezco que hayas confiado en mí, te prometí que cuidaría de ti todo el tiempo. Becky, te amo conejita, solo abrázame. Comenzó a llorar y solo me quedo al consolarla, la amo demasiado pero esta situación me hace pensar. Tendré que buscar la manera de hablarlo con mamá, necesito consejos. Amo a Rebecca pero, estas dudas descontrolan. La cena con la familia. Los días pasaron volando, hoy era viernes, hoy tendría a mi familia y a mi mejor amiga cerca de mí. Si me emocionaba mucho la idea, Sarocha y su mamá se habían encargado de llenarme de confianza y cariño para no pensar mal, ni estar nerviosa. Recibí un mensaje. Chat. Irín, hola Bequita, estás emocionada porque me verás hoy, ¿verdad? Y me tendrás contigo cual si fuera una lapa, no habrá nada, ni tu noviecita Frinn que haga que me separe de ti. Becky, hola Irincita, claro que te estoy esperando con ansiedad, jajaja, no ansias, tenemos tanto que platicar. Irín, ay ya sé, necesito que me platiques tus cositas con tu novia. Becky, ya vas a empezar chaparra, no te voy a platicar nada eh, ¿cuánto les falta por llegar? Irín, ya estamos a treinta minutos amiga. Becky, muy bien, te veo aquí. Terminé el chat y busqué a mi conejita. Becky, Sarocha. Frinn, dime Bec, ¿qué pasó? Becky, nada amor, ya vienen llegando, en treinta minutos llegan todos. Frinn, ¿a qué bien? Nam ya viene también, está loca por ver a Richie, jajaja. Becky, ay no esos dos que tendrán. Frinn, ah no, ni me mires que yo no sé nada, jajaja, pregúntale a Richie. Becky, haz amor, los voy a interrogar. Pasó el tiempo y ellos llegaron. Mamá de Frinn, bienvenidos. Adelante están en su casa. Mamá de Becky, hola, qué gusto por fin conocerla. Papá de Becky, igualmente, un honor y mucho agradecimiento de tener a mi hija aquí. ¿Y dónde está Rebecca? Becky, hola papás. Corría a abrazarlos. Mamá de Becky, mi niña, qué gusto me da verte, qué hermosa estás. Frinn, dame un abrazo linda. Era muy bonito verlas abrazadas. Sarocha, también saludo a mi papá y a Richie. Richie, ¿y a mí no me abrazas, hermanita? Becky, claro que sí, tontito Ben. En eso llega Nam. Nam, hola a toda la familia Armstrong y Chankima. Richie rápido se separó de mí y se arregló el cabello. Becky, ay hermanito Ben para acá, jajaja. Richie, déjame Rebecca, ya te saludé. Hola Nam. Nam, hola guapo. Becky, uy guapito mi hermano, jajaja. Becky, abrázala hermano, no seas descortés. Richie, sí, sí, ya voy, no molestes Becky. Becky, jajaja y mi amiga. Irín, hola guapá. Frinn, jajaja, te pasas Irín. Becky, hola tontita, nos abrazamos. Papá de Becky, niños ya basta de tanto juego de palabra, vamos los invito a cenar a todos. Becky, sí, vamos. Mamá de Frinn, discúlpenme yo no podré acompañarlos por esta ocasión, porque tengo mercancía que recibir en el negocio, pero mañana los acompaño con gusto. Los quiero invitar a comer. Mamá de Becky, de verdad no puede ir. Mamá de Frinn, no disculpen, pero mañana con gusto convivimos, se quedan en su casa, con confianza si gustan quedarse. Ya están listas las habitaciones y mi hija se las indica. Frinn, claro mamá, yo los atiendo tú ve a tus pendientes. Mamá de Frinn, gracias hija, con permiso, de nuevo gracias y mañana nos vemos. Becky, hasta luego señora Chankima, agradecemos sus atenciones. Salimos a la cena y la pasamos increíble, papá estaba hablando tanto con Zarocha sobre negocios, le cayó muy bien, y mamá ni se diga mi conejita la tenía encantada. Irín se apresuró a tomar algunas fotos, aunque papá no pudo salir en estas porque atendió una llamada de negocios. Capítulo 41 Después de la cena La cena con los papás de Becky fue increíble, hablamos de tantas cosas, su papá me ofreció trabajar con él. Apoyará un pequeño proyecto que tengo de velas aromáticas, yo las fabrico, creo que el olfato es uno de mis sentidos favoritos. Siempre traigo algo para estar oliendo, aunque cuando estoy con mi Becky Becky ya se vuelve lo más delicioso que he olido. Papá de Becky, ok, entonces Zarocha, cuenta conmigo para apoyarte con el proyecto de tus velas aromáticas. ¿Puedes darle a Richie alguna de tus muestras para llevar a la empresa y empezar con la imagen? Irín, debes de conseguir modelos. Frín, no lo había pensado señor, pero qué mejor modelo que su hija. Papá de Becky, si Rebecca no tiene inconveniente, me parece bien. Becky, ¿qué? Claro que no, en lo que sea que pueda apoyar a Zarocha, ella es realmente talentosa en todo lo que hace papá, no va a decepcionarte. Mamá de Becky, me gusta cómo se expresan la una de la otra, eso es amistad, eso es apoyo. Irín, sí, eso es amor. Becky, gracias mamá. ¿Ey, ya quieren irse? Papá de Becky, sí, ya es un poco tarde, vamos a quedarnos en un hotel, agradecemos a tu mamá, las atenciones y hospitalidad. Frín, ¿están seguros que quieren quedarse en un hotel? Por nosotros no hay problema, de verdad. Mamá de Becky, no te preocupes linda, quizá mañana si convenzo a este señor podamos dormir allá, es que él trabaja todo el tiempo. Aunque este en descanso tiene que responder llamadas, y sería incómodo estar atendiendo llamadas y despertando o molestándolos. Frín, de acuerdo, entiendo, les hago reverencia. Richie, papá, ¿nosotros sí podemos quedarnos a dormir en casa de Frín? Las chicas quieren hacer pijamada. Papá de Becky, ¿y tú qué harás ahí si son puras chicas? Richie, eh, este. Yo. Becky, nos va a cuidar papá, ya que la casa estará sola. Él nos va a cuidar y saldrá a los mandados si ocupamos bocadillos, ¿cierto hermanito? Richie, cierto. Irín, por cierto Becky, mañana llega Jane, viene de compras y preguntó si podía unirse a nosotros. Frín, sí, no veo porque no. Becky, ¿estás segura? Susurré. Frín, claro Beck. Nam, qué evolucionada mi amiguita, jajajaja, ya vámonos. Salimos todos y repartimos los carros, nos fuimos a mi casa todos juntos, en el camino Beck se recostaba conmigo, cual si fuera una bebé. Yo acariciaba su cabello. Frín, ¿tienes sueño bebé? Becky, no, no tanto, solo ya quiero llegar, quiero ver una película de terror. Irín, ay Beck, tú y tus gustos raros, si no es de tiburones de terror. Becky, tu puro romance amiga y ni así tienes novia, jajaja. Irín, no te golpeo porque va tu chica en medio, eh. Becky, ya te voy a conseguir una jajaja. Frín, ya niñas, como pelean. Nam iba enfrente con Richie y los alcanzaba a ver tomados de la mano. Becky, pero no hay nada más romántico que ver a mi hermano manejando de la mano de su guapa. Richie, ya hermanita no seas celosa. Irín, lo dirás de broma, pero Becky sí es celosa, jajaja. Nam, jajajaja, eso lo sabe Frín. Frín, Nam. Nam, ok, ya jajaja. Richie, no molesten. Becky, bueno, antes hay que llegar por golosinas a la tienda Richie. Richie, sí, ya vamos hermanita. Entramos a la tienda a comprar algunas golosinas y palomitas. Se me acerca Nam. Nam, Frín, necesito que hoy me dejen a solas con Richie. Frín, hey, ¿pero qué pasa entre ustedes? ¿Ya son novios? Nam, en eso andamos. Frín, ay Nam, mucho cuidado, sí. Pórtate bien que Becky realmente me importa. Nam, si amiga no tienes de qué preocuparte. Mi Becky y Irín se me perdieron por un momento, no las encontraba. Becky, listo amor, aquí te dejamos esto que queremos. Vamos a subirnos a la camioneta. Frín, ok princesa, es todo entonces, ¿no gustas algo más? Becky, es todo amor. Salieron muy apresuradas. Subimos a la camioneta después de pagar. Becky estaba junto a Irín. Las dejé que fueran así porque iban platicando. De pronto escucho sin querer el nombre de Nita. ¿Qué estaba pasando? Debí escuchar mal. Seguimos de camino a casa.